Seguirá así esto, boludo? Bueno, vamos a ver que ando Tomas esto y estás todo enojado Estamos acá hoy, vinimos al barrio chino Hoy no estamos en el conurbano No son ni tampoco las 3 de la tarde Pero estamos en el barrio chino Y vamos a inspeccionar Vamos a ver si hay bicho para comer Me voy a comer un hombrecito Estoy para comerme un hombrecito de esos Amigos un hombrecito Son patas de pollo, boludo Que me da si como uno de esos? Son manos de pollo No la ni mas No la apuesta es que no la ni Este es un asco Este es un asco Vamos a seguir Después de última volvemos por acá Sabes que Arriveños Al revés Es soñé birra Ese dato no lo tiene nadie, boludo No, no lo 잘�an Tenemos acá el ramen, harina, harina tonic Y aca esta Sam Chang Ponete la kombucha Monsters ya conocemos Estas mierdas boludo Igual fuera de juego amigo Este gato me espera menos confianza Debe tener un bicho Este era como el serenito color Vos te comes un pan asi y haces caca ese color Vamos para una No pepino Es de pepino Ve para comprar dos ¿Cuál le gusta? 67 pesos unas papas Uh lima Uh quiero las de vinagre Son de comida de perro Nooo Es de lima Y las de pepino yo estoy Es lo mas raro que hay Pepino Las cositas Quiero comerme el salchimpín Hay yanchi Ah pero es dietética Es una dietética china Esta es la hoja de un árbol de casa Esa es un bonsai Me dio fruta 450 pesos un poco de pasto de mi casa Amigo Estas son épicas Estas son épicas Estas son épicas ¿Cuál es la de? Es como decir Este de acá Es el virus del Resident Evil No amigo Te lo tomas y te transformas Me ha ido acá Vos tenes que pedir permiso A nosotros para grabar acá Pero Vos tenes que avisar Vos tenes que avisar Vos tenes que avisar primero Tienes la vía pública Justo A ver ¿Qué es eso? No quiero todas Mira esa grandota No se acorda la tuya Adentro hay un montón Un montón boludo Y esto Está mierda Usted tiene una pinta boludo Si Agarramos esto Me tomas esto y estas todo enojado ¿Qué? No viste ¿Cómo dices? Ahí son Barilla El de melón quiero eso Ahora voy a comprar un par ¿De melón? Agarrá el de melón No agarrá esa coca mía Es re rara Agarramos dos ¿No? Sí, la voy Andá ponido No es eso El señor El señor que está por ahí Me va a hacer preguntarle a alguien ¿Qué significa Sal Chimpín? Sal Chimpín Sal Chimpín Sal Chimpín Si me matan Queda grabado Pero bueno para mí es que lo estoy mandando a la mierda Pero vamos a ver qué onda Vení Me dijeron que pregunte ¿Qué significa Sal Chimpín? Estás loco Estás loco Estás loco Estás loco De la cabeza Yo voy y le digo a alguien Sal Chimpín Estás loco No le van a tomar nada más Acá no Acá no Acá bueno Puede ser un poquito más fuerte No porque es tanque Es de joda Ah entonces Yo voy y le digo Sal Chimpín No pasa nada No pasa nada No, yo dije Bueno lo pregunto Ya veo que me salta como una catana Y me corta el cuello Entendés Y vas por acá Bueno Gracias Che Nos vemos Bueno a ver Por ahí Me tira que me voy a remorir Pero La gasa Se le rompe y se le cae Y se me va el papelito por ahí abajo Se come esto no? Si Está buenísimo Yo pensé que no se comía Pero tenés que ir a alguien De la otra busca Se le rompe Se le rompe Muy buena Muy buena boludo Tu mismo no es la causa De tu mal humor Pero eso no te da ninguna cosa Es un parapisa Vamos terminando el día Pero bueno ahora Vamos a probar todas las mierdas Que compramos A ver si... Se da algo piola Eso si Mañana nos sopamos todos Porque Es un peligro Vamos a probar que onda Vamos a probar todas estas mierdas Que compramos Covid ahí acá Mucha latita Mucha mierda Mirá esa cara Mirá esa cara Esa cara ya te dice todo Boludo Empezamos con este Y lo tomamos todo por la pajita No amigo Mirá la cara del chabón Bueno pero probá otra cosa Tuvá este juguito Secu A vos tu no? Por que seguimos? Seguimos con una comida? Papas de shinto Pepini shinto Boludo A ver Ya no me gusta que vengan así Por que viene así Por que le falta? Por que le falta? Para ver Para ver A ver A ver 10 minutos ahora chinta a mi boludo Cuando le pones el pepino te lo juro Para mi tan god Para mi tan god Para mi tan god Cuantos puntas me le pones? Yo le pongo un 7 5 5 Vos? Camelado? 8 me encantaron Vamos con la otra El chico El chico El chico Este Fuiste este Me inspira menos conviente Pero bueno Vamos No Eh? Viene con un pedacito de frutilla Mio Mentira es durazno boludo no lo pongas ahi boludo es durazno yo le dije que era durazno te juro que los pedacitos de durazno me dan mucha impresion vamos con esto que no se que es fruit gummy cu 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 bueno va a ver que piola a ver a ver a ver me dan un humita Diego vamos con una ruida que ruida te gustaria probar y yo esta la dejaria para ultimo bueno esa? dale me echo un ese ruido es porno sexo uy uno lo ha podrido de que es? melón si si me lo entiendo me gusta me gusta no se cuanto no tiene mucho gusto no mira el color radioactivo una una anuncia no tiene gusto tiene re poco viste? la tiene? la tiene gusto no 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 pia crackers esto es la puta que te pario la puta madre que te pario no esta dificil abrir a ver el olor uuuy amigo cerralo y batilo juega en un rato va a jugar no va a jugar si va a picar es un ruido moñito tira buzón bueno es mas picante es mas picante es mas picante a lo que pica pica? a lo que pica no se pica tanto como creia no me estan buenardos un poquito gusto o? este mas saborcito al final es una larga mas picante mas picante para mi primero esta asi como estan pollo asi como estan a mi lado uuuh eso es de piña uuuh me gusta el olor de que es? de piña esta buenisima esta buenisima boludo me la tomaria todos los dias da buenisima boludo es un caramelo de ganana no este era como un 9 si dice esta que es un 9 vamos con hay chu no no estoy jugando a tornudar tenemos de peach con caramilito esos son los que estaban sueltos boludo tenemos de grape leche Este es de leche Vamos a ver Dile punto Son fáciles de comer Son fáciles de digerir Y son fáciles de cagar Es un re bomoso amigo Te regalaste Bueno el blanco No, el blanco tiene una pinta de gusano Frutilla debe ser A ver ¿Gusta qué? A ver esto ¿Vos? 6 7 10 6 Y en general 9 Vamos con esto Y la dejamos para el final Esta la estamos jugando para el final Miren esto ¿Qué les inspira a ustedes esto? Una paja ¿Qué mierda es esto? Pink Guava Drink Melón, otra vez Otra vez Melón A ver Tilon A ver Tilon Acá dice Sunshine Pink Yaden Salt 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 Llegal Juguete Glomar Buses Agua Tienes gusto al perfume ¿Toma este perfume una vez? Sí Viste que es como aguado Tu bebida es insuza 6 puntos Bueno me toca a mi A la una, a las dos y a las Escucha, es igual a ustedes ¿No? Es lechosa Es horrible Le voy a traer el sobrante de pizza Vos come perfume, el sobrante En un rato dice no, esta tiene sabor a campera Fea, fea con ganas Amigo, se sorrende en serio Es fea con ganas Deja de puta No me traiciono que se quiera estar guay No se si esta tan mal Eh, trapo Escucha Te da otra vez Ah, guadisimo Tiene gas, tiene gas Eso ya es un buen arranque Tiene gas Tiene gas Tiene gas Tiene gas Tiene gas Empty Es que esta gas Es como... Es espesita Es espesita porque la estoy viendo aca Es rosa, bolug Once Valee que mataron a un bebe y la pusieron aca de otra A mi me gustó A mi me gustó Un pomelito Me gustó Me gustó Un castesco Conclusión del barrio chino Nos rompieron en otro con el precio Y me esperaba Me esperaba más Me voy decepcionado Amigo, fuimos tipo Pensando que íbamos a caminar una banda Y hicimos dos cuadras Podíamos haber ido en 5 minutos y lo hacíamos Pero bueno, vayan Si quieren nada de que les cobre el carro Así que nada, muchas gracias por ver Abrazo